¡Hola chicas! ¿Cómo están? Estamos aquí en un video de Bomb Squad Estamos aquí conmigo mi hermano Abraham, ese es mi hermano Y... ya ¡Lárguense! ¡Vámonos 8! ¡A la combate! ¡Ese es! ¡Portón! ¡Fuera, marco! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¿Qué? Está muy lento ¡Váyanse! ¡Lárguense! ¡Pégale a los muñecos, no a mí! ¡Sí! 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 ¡Utemen tonto! ¡Utemen tonto! ¡Utemen tonto! Sí, 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 sí. Un 7, 2, 3. Sí, sí, sí. Vamos a... Vamos a una ronda 5. Ahí se ven. Ahí se ven. Ahí se ven. ¡Dándale, Abraham! ¡Córrele, córrele! ¡Ten cuidado! ¡Te va a tirar! ¡Vamos! ¿Qué somos, leones o huevones? Bueno, tú eres león. ¡Tú encárguate del otro! ¡Yo me echo esta! ¡A la comba! ¡A la comba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, yo la tengo, la tengo! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Me mata, me mata! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Ya volvimos de aquí en otro nivel. Aquí está conmigo otra vez mi hermano, Abraham. ¿Cómo estás, hermano? ¡Muérrate, mi niño! ¡Muérrate, muérrate! ¡Muérrate, bichet! Abraham, déjale golpearme. ¡Woo! ¡Ya me los he hecho! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, bichet! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No saqué vos, Lando! ¡A volví a tu flor! Pues bien, estamos aquí en el especial Año Nuevo, ya como ya les dije. Pero bueno... Para el siguiente año, mi propósito es seguir subiendo videos. ¡No me mates! ¡No me toquen las pelotas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Estos tienen un equipo muy chido, eh! ¡No, no manches! Pues bien, algo que les quisiera preguntar es que si conoces algún sistema de editación de videos, pero no de esos de que nada más puedes recortar videos, sino de que también de los que puedes... ¡Mátalos, mátalos, mátalos, te van a matar, te van a matar! Esos de los de... que puedes mostrar videos, así, canciones y todo, de los que los editas hacían... ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No sabía! ¿Quién dijo? Yo soy el más macho alfa de todos los alfa. Soy el más macho mechudo mechones. Ronda 5, yo me los echo, Brian, yo me los echo. Quien se me acerque, lo enchufo con los puños, buena, váyanse largo, váyanse, no, esta es mi casa, nadie está bienvenido, aquí no viene ni Peter, ¡no viene ni Peter! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está matado! ¿Dónde lo habrán sido vivo? Pues bien, díganme en los comentarios qué sistema de grabación me... ustedes quieren que obtenga, que para que pueda hacer los videos más entretenidos, que lo existen más. Ustedes díganme... ¡Ja, ja, ja! ¡Se partió! ¡Yo me lo echo! ¡Yo me lo echo! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues bien, amigos, hasta aquí el video voy. ¿Y tú sabes quién falta? Sí. ¡Sí! ¡Bien! El siguiente nivel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ve a que te peguen, córrele, córrele, córrele! ¡Ve a que te peguen! 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 ¡Échotelos! ¿Qué eres, león o huevón? ¡Ve a que te peguen! ¡Adiós! ¡Ve a que te peguen! Aquí va a dar la pared. El hombre, el grande. Me corro. Espérate, tú déjame. No, déjame. Deja la bandera. ¡Súper golpe! Uy, me la alcancé Una obra de volar, ayúdame Me mató Corre, que te peguen a ti Me corro, me corro, me corro Ayuda 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 Sí, vamos, vamos, vamos Vamos, córrele, córrele, córrele Córrele, córrele Fuera de mi camino Ayuda, va abrar Me atacan, me atacan, me atacan Me mató Corre, labral, no la quitan Corre, labral, corre Fuera de mi camino, te digo Largo Córrele, ve por la bandera Ve a atacarlo, ve a atacarlo, córrele Que te peguen No me hacen nada, no me hacen nada Abran, ayúdame Ayúdame, abran Llévate la bandera Llévate la bandera, córrele 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 Eres nuestro héroe Yupi Pues bien amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Sí, sí Denle me gusta Y si no También Denle me gusta Como siempre Gracias por ver Perdón 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 Perdón